¡Hola! ¡Ey! Soy Jack. Y yo James, el buen rollero. Hoy vamos a hacer el unboxing de otro juguete de Benten. ¡Aquí está! La Bananabarca de Benten. Es la Bananabarca de Benten... ¡No! Es la tartana transformable de Benten. Sí. ¡Guau! Es de esos juguetes que ponen en los estantes de abajo o en los de arriba de las jugueterías porque en otro sitio no cabe. Es peligroso para la salud y la seguridad tenerla muy arriba. ¿Qué te parece al ver la imagen de la caja? Esta es la frontal, la que te llama la atención. ¿Qué ves? Pues que conduce Inferno. Es raro. ¿Tiene el carnet de conducir? No lo escogería yo para conducir un vehículo grande. ¿A quién escogerías? A Materia Gris. Ya. No va a llegar a los pedales. ¿Y qué? Eh, Materia Gris y Gwen los empujan. Me fío de Materia Gris, pero tiene sus limitaciones físicas. Cuatro brazos. Cuatro brazos. Puede hacer señales por la ventanilla, comerse un bocata y a la vez tener dos manos en el volante. Así es, súper seguro. Inferno no. Parece que oculta algo. ¿A qué te refieres? Lo he pensado sin ver la foto de abajo a la derecha, donde se ve algo totalmente distinto. Sí. Está abierta y es todo un espectáculo de emociones. Sí. Pero el vehículo en sí ya mola. Tiene cuerpo, es grande, parece un tanque. Sí. Tiene una torreta y todo. Sí. La ves y piensas que en cualquier momento parece que va provocando. Claro. En la caja dice que se abre y mide más de 60 centímetros de alto. Pues ya es más que algunos humanos. Sí, tiene tres niveles para jugar. Sí, se transforma y tiene tres niveles gigantes. Voy a girarla. Las fases de la transformación están en el lateral. Sí. Primero haz esto, luego esto y por fin a jugar. Es más grande que el chaval. El chaval que juega con la tartana, en el ejemplo, parece diminuto. A ver, la parte trasera. No sé por dónde empezar. Sí. Hay muchas fotos y demás. Es increíble. Es demasiado. Este juguete tiene mogollón de cosas. Se me satura el cerebro. No, hombre, que es muy emocionante. Ya. Este juguete es demasiado divertido para vosotros. No podéis con él. Cambiad de vídeo. Poneos a ver otro porque este juguete mola demasiado. Sí, perdón, nos hemos equivocado. Te paro un segundo para que le prestes atención al... Dime. Al aliencensor. No es un ascensor. Eso. Es un aliencensor. Yo no digo más. No te digo más. Sí, es otro juego de palabras de Ben T, ¿verdad? Claro. Parece que lo haya escrito Ben. ¡Es mi aliencensor! ¿Y ellos qué? ¡Un ascensor para aliens! Bueno, vale, lo que tú digas. Lo normal es mirar la caja en la tienda, pero tenemos la ventaja de que hay gente viéndonos, así que no les hace falta para saber qué hay dentro. Y sin más dilación... ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? Sí. Es la... ¡Hora del... ¡An! ¡In! Venga, la caja. Me la imaginaba distinta. Sí, aún queda mucho que hacer, así que es pronto para juzgar. Pero, ¿quieres un consejo de Jack para empezar? Me parece muy buena idea. Sí. Aquí, a la izquierda y a la derecha... Mira a ver si puedes abrirlos. No veo nada. A ver. Parece que... Pero, sí, si coges y lo abres... Ah, vale. Aquí, sí, por aquí. Ahí va. A ver si lo abres. ¡Ah, ya está! ¡Sí! La tartana es el triple de ancha. Ahora puedes... Ahí, hay unos ganchitos a los lados para ponerlo en su sitio. Habrá... Sí, habrá ahí, ahí habrá uno en tu lado. Ahí. Bien fuerte. Va en el agujero del otro lado. Y así, se mantienen en su sitio. ¿Ves? Rigidez. 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 Pero necesitamos altura. ¡Queremos altura! Sí, he visto la foto de la caja y ahora mismo no está claro cómo se hace tan grande. Mira, te confieso una cosa. Te confieso que cuando hice la prueba antes del vídeo... Sí. No entendía nada. Y no la abrí como toca, por así decirlo. Estoy y lo cierto, si digo que en la prueba de antes no te limitaste a llevarla por la habitación haciendo ruidos de moto... ¡A contrario, amigo mío! Así fue. La hice rodar para ver si giraban las ruedas. Ya, por eso ha sido, porque no es tu primera vez. ¡Eso! He estado con esto media hora. Vas a desgastar las ruedas. Y además... ¡Qué va! Míralas. No hemos hablado de las ruedas. ¡Oh, mira! Exacto. Las ruedas se pliegan. No pensé que fueras a decir eso. ¿En serio? Creía que ibas a decir que tienen símbolos omni. Mira, 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 mira. Pero si las pliegas, se quedan planas. ¡Cómo mola! Planas. ¡Como un aerodeslizador! ¡Como un aerodeslizador! No sé qué hacer. ¡Pliégalas, pliégalas! Muy bien. Sí que sabía qué hacer. Además, es estable. Con que cuando juegas, no va tambaleándose. Es estable del todo. Más rigidez aún. Vale, pues tenemos ruedas rollo aerodeslizador. Alas enormes con soportes rígidos para que se sostengan. Sí. Pero queremos altura. Sí. Veo una bisagra delante. Sí. ¿Intento hacer algo con ella? No. ¡Ah! Yo cometí justo el mismo error. Ya. Como no vamos ni a tocar las instrucciones, vamos totalmente a ciegas. No, 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 no toques las instrucciones. No te van a servir. Ya, estaba mirando las pegatinas. Vale. El segundo consejo de Jack. Cuando juguéis con el cabestrante... Sí. ...hay un botón más claro. Le he dado cinco veces y no hace nada. No. No, es que ese botón no es. Estará roto. No, que ese botón no es. Hay un... Lo pulso otras cinco veces. Lo mismo. Han sido cuatro. Ah, hay un botón más claro debajo. Vale, voy a darle. Si lo aprietas... Ajá. ...libera la cabina. Vale. Necesitas un poquito de fuerza para separar la parte inferior de la superior. Clonk. Venga. Clonk. Es clonch. Venga, sigue subiendo. Eso, sube, 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 sube. ¿Seguro? Sube, sube, sube. Buah, qué... Sube. Sí, ahora lo fijas en su sitio. Ya está. También. Bien, perdón. Una vez arriba, la cabina se abre. Ala, hay que estirar. Y se pone recta. ¿Lo ves? Se pone recta. Ya veis que no... Hay un poco de... No hay rigidez. Iba a decir... Todavía. Esta vez veo los soportes. Exacto. Esta parte de aquí se baja del todo. ¿Esta? Sí, de todo. Y pone eso en su sitio. Fíjalo. Qué gustito. Bien, bien, muy bien. Luego tienes un puente en esta sección circular de aquí. Ponlo. Vale. Venga, ahora hay un poco más de rigidez. Suelta esta sección. ¿Aquí? Sí. Eso se mueve hasta el final. Así se despliega la parte trasera. Sube y estas piezas de aquí van aquí. Uf, ala. Todo encaja. Es complicado, pero todo tiene sentido. Sí. Y es muy satisfactorio. Este puente de aquí sale. Sí. Y se engancha. Sí, se notan las partes que encajan. Exacto. Sí, bien. Ya está. Pam. Mola. Es enorme. Esto es lo que uno quiere en la vida. ¿Te regalo? Sí. O un domingo sin nada que hacer. Cuando sea. Sí, eso. Cuando sea. Cuando sea que te lo den. Sí, a mí me gustaría montarlo delante de la gente. Creo que necesita pegatinas. Vale. ¿Ya puedo cogerlas? No es que no pudieses. Es que estabas muy pesado con ellas cuando estaban en la caja. Hemos tardado lo nuestro en montar este pedazo de vehículo. Sí. Me da que tardaremos aún más en poner las pegatinas. Por suerte, tenemos un invitado especial para que las ponga. ¿En serio? Sí. Así que gracias a la magia de la tele, que entre Xcelerate. ¡Hola, Xcelerate! ¡Qué apañado! La tartana con todas sus pegatinas. Una pinta de lujo y casi diez veces más grande. Lo ha hecho genial. Lo ha hecho genial. Yo aún seguiría por la tercera pegatina. Cada vez más mosqueado. Ahí liado con las pegatinas sin parar. Sí. Aunque antes hice el 95%, me he pasado y tiene que ser el 100%. Y tiene un pliegue y resulta que tampoco está en su sitio. Tenías razón. Quedaba un poco desnuda. A ver, molaba mucho. Pero ya veo a lo que te referías. Ahora tiene un laboratorio completo dentro. Las pegatinas le añaden detalles al exterior, a la parte superior. Ahora están los faros todos detallados. Y las franjas rojas sacan a relucir lo chula que es la tartana. Es realmente chula. Sí. Es un toque extra. Las franjas rojas de velocidad. Sí, señor. Es lo que tienen las pegatinas, que no parecen gran cosa en la hoja, pero puestas en la tartana son unas franjas de velocidad muy chulas. Sí. Mola. Tocando el desierto, siguiendo con las vacaciones de verano de Ben. A descansar. A toda velocidad. Espera, espera. Hay otra cosa a la que aún no hemos llegado. Imposible. ¿Que sí? Trollero. Estás hecho un trollero. Está esto. La bolsa de accesorios. La bolsa de accesorios. No me acordaba. Ya lo sé. Pero hay que ponerle las cosas a la tartana. Todos los accesorios. A ver qué función tienen. Supongo que en este caso, igual la gente que nos ve no quiere mirar cómo ponemos poco a poco todos los accesorios y montámoslo de dentro. ¿Qué te parece? No creo. ¿Nos puede ayudar Excelerit otra vez? No, solo con las pegatinas, que es su especialidad. Las pegatinas y nada más. Nada más. Adiós. Se ha pedado. Ya lleva media vuelta al mundo. ¿Y quién lo hace? Creo que cuatro brazos es el más indicado. Porque tiene más brazos y puede ocuparse de las piezas complicadas. Viene bien ser colega suyo. Es muy diestro cuatro brazos. ¿O es eso? Bueno, si crees que es el más adecuado, que venga. Ven, cuatro brazos. ¿Qué ha puesto cuatro brazos? Primero está este enorme... Voy a darle... ¿El aliascensor? Es el aliascensor. Fíjate, si cogemos a Inferno... Sí, una figura de Inferno que casualmente tenemos. Lo ponemos aquí... Sí. ...en el aliascensor. Así usamos lo que gira. Sí, está en plan fresco. Cosa rara para un alien de fuego, pero es lo que hay. Vale. Lo puedes bajar. O si pulsas este botón de aquí... ¿Ese que antes he pulsado cinco veces seguidas? Sí. ¡Hala! ¡Qué rápido! ¿Qué tienes en tu lado? Una mano enorme. Un brazo robótico con garra. Las garras robóticas nacieron a la vez que los dibujos animados. Sí. Me alegro de ver que aquí también hay, pero rollo planta carnívora súper chula. Muy firme y fuerte. Qué bien que lo instale cuatro brazos porque... Tenemos un villano que podamos... Mira, he encontrado a Vapor Smythe. No es un rival para la garra. Lo ha agarrado. Agarrado. Parece que el brazo puede ir en el otro lado también. Sí, puede ir en los dos lados. Es opcional, algo que puedes personalizar. Donde necesites algo que agarre. Fíjate, fíjate. En este lado hay un combo doble. ¿Lo ves? Un lado es una pantalla con datos de rayo de cañón. Como estadísticas. Oh, las estadísticas. Sí, estadísticas, números... ¿Y cuál es la otra cosa? Es un resumen de las estadísticas de rayo de cañón. Sí. Alucinante. Y no hará nada más, claro. Pues sí, sácalo y... Me gusta cómo se saca. Y ahora... Rótalo. Vuelvelo, vuélvelo a rotar. Y ahora... Es una mesa de examen. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Cuantísimas funciones. Vamos a coger a diamantino... Y lo ponemos en la mesa de examen. Ah, vale. Para examinarlo. Eso. No sé, por si necesita mejorar sus estadísticas. Claro. A ver si ha fallado algo en el combate. Sí, el abuelo Max tiene que echarle un ojo a diamantino. Por si le ha saltado una esquirla. Claro, pero mira, lo puedes dejar aquí tumbado. Vale, sí. Mola mucho. Brazo también, claro. Yo soy más de brazos. Pero reconozco el atractivo y la necesidad de examinar a los aliens. No lo había pensado con tanta emoción y asombro con las posibilidades de la tartana. Sí, no lo había pensado. Sí. No había caído en lo chulo que iba a quedar así. Las posibilidades son infinitas. Es que es de locos. Puedes mover a los personajes por ahí para que unos interactúen con otros. Te lo pasas de miedo. Sinceramente, yo no los dejaría así, sin cambiar mucho rato. Vaya que no. Hay muchas posibilidades. ¿Podemos hablar de la torreta ya? Claro. Lo he estado dejando. Pues la silla va unida al cañón de arriba. Esto hay que explicarlo. Hay una silla colgante. Sí, en la sección trasera y se mueve con el cañón. Si lo mueves, si lo mueve el personaje, se puede subir aquí, mover allí. Sí. ¿Aprieto el botón? Sí. ¿Estás listo? Te he disparado. Sí. ¿Lo ves? Te dejo. No me dispares. A la gente no se le dispara. No. Las descargas de plasma son peligrosas. Voy a disparar a una cámara de contención. Sí. Para que sea seguro. Segurísimo. ¿Listo? ¡Toma ya! ¡Mola! ¡Qué guay! ¡Qué chulada! Vilgax derrotado. Que se lo piense dos veces. Ya te digo. Descargas de plasma. ¿Funcionan? Hay una cosa grande, como un elefante. Sí. El punto verde central grande, que aún no lo hemos comentado. La cámara de transformación alien. Sí. ¿Cómo va eso? Pues metes a Ben. Si lo tienes, se vende por separado, aquí delante. Compráoslo. Compráos un Ben. Él lo vale. Igual os cuesta encontrarlo porque todo el mundo lo querrá. Es verdad. Pero yo confío en vosotros. Luego te sorprendes a ti mismo. ¿Qué alien hay ahí? Ahora es otro distinto. ¿Podéis pedirle a alguien que meta a un alien en la parte trasera? Sí. Podéis tenerlo en la delantera. Igual que el Omnitrix, que es impredecible como una ruleta. Podría salir cualquiera. ¿Cualquiera podría salir? ¿Podemos devolver la tartana a su forma de vehículo y marcharnos a toda pastilla? A ver, ¿qué se puede hacer? Vuelve a ser un vehículo. ¿Puedo hacer el ruido? Sí. Hasta luego, doctor. Ánimo. Vale, pues ahora que es otra vez la furgo, mola ver qué pinta tienen las pegatinas. Sí, porque ahora está el símbolo del platillo en cada lado, que queda chulo. Las franjas de velocidad. Sí. Es idéntica a la serie. Y eso, la verdad, a mí me mola mucho. Me encanta este modo. Me he emocionado y me olvidaba del tanque. ¡Qué buen sonido! Un sonido de lujo. Buenas ruedas. Es un juguete de esos que quieres arrabiar. Sí. ¿Qué piensas? Esto me alegraría el cumpleaños, me alegraría la Navidad. Sería una pasada. No dejo de pensar en la tartana. No pienso en otra cosa. Como no me lo regalen, me quedo roto. Sí, mola mucho. Es que es grande. Hace mogollón de cosas. Puedes coger todas las figuras de Benten y jugar en los distintos escenarios. Es que, la verdad, da muchísimo juego. Es genial. Y mira, al final, aunque no la transformes, escucha. Es que, mola cantidad. Hay que hablar de lo más importante. De lo que siempre hablamos en los unboxings. El examen. ¡Lo aprueba! Flipas. ¿Pero flipas en colores? Me he precipitado, ¿verdad? Sí. ¿Con qué colores flipo? ¿Con qué colores? Azul. ¿Sí? Gris. Sí. Y rojo veloz. Azul, gris y rojo veloz. Con esos colores flipas. Sí. Aprueba al 100% todos los requisitos que tenemos nosotros y los aliens. Oye, una cosa. ¿Crees que hay o habrá algo que supere a la tartana? No. ¿No sabéis qué iba a decir? No, ¿qué va? Sea lo que sea, ¿dices que no? Esto mola un montón y da igual, gana. No se puede superar. Estupendo. Pues voy a coger la tartana. Y lárgate. Sí. ¿Conduces tú o conduzco yo? Me la llevo ella. Ven. Ven. ¿Qué? Esos cacharros son súper alucinantes. Ven. 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 Ven.